Gracias mil por su preferencia, comenzamos aquí, estamos con Mave Propietarios al aire hoy viernes 19 de agosto 2016, soy Marcela Gandarillas, bienvenida, bienvenido a Mave Propietarios, póngase cómodos, cómodas porque aquí arranca esta nueva entrega, cerrando esta semana, vil viernes, estamos al aire con Mave Propietarios, bienvenidos. Gracias por estar junto a nosotros con Mave Propietarios, recuerda revisar nuestro sitio en internet, puede encontraros a través de mave.com.mo o propietarios.tv, el consejo importante hoy también está junto a Tito Sastay, ubicado en Cochabamba en dos direcciones, en zona centro Calama Esquida Lanza y zona norte de Cochabamba, frente a la plazuela de Calacala en el edificio Patmos, planta baja, servicios de excelencia. En cuanto a peluquería y estética corporal, Tito Sastay también está junto a Mave Propietarios. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos con lotes en venta, más adelante también tenemos propiedades comerciales en venta, casas, departamentos, distintos inmuebles en diferentes ubicaciones, con contacto directo con sus propietarias y propietarios. En este instante arrancamos, atención, en zona auto venta, con un terreno en venta, con 231 metros cuadrados de superficie, luego nos ubicamos en lo que es también zona oeste, pero hablamos de otro terreno en venta, con información importante, 664 metros cuadrados de superficie y en tercer lugar, en la urbanización Cusheri, lotes en venta, aquí protagonistas en Mave Propietarios, veamos en imágenes y con contacto directo con sus propietarios. Lote urbano en venta, en zona auto venta, detrás las instalaciones de INBA, con superficie de 231 metros cuadrados y frente de 11.5 metros, completamente amurallado, con servicios de agua y energía eléctrica instalados, sobre calle asfaltada, terreno próximo a colegio y a hospital. Papeles al día. El precio, 75 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de lote urbano en venta. Cerca unidades educativas, farmacias y mercados de la zona. A tan solo cuatro cuadras al sur de la avenida Ingabi, próximo a la avenida Daniel Campos. Con superficie de 664.71 metros cuadrados y frente de 13.58 metros. Con servicios de agua y luz ya instalados. Además, se cuenta con proyecto para instalación de gas aprobado. El precio es ofertable. 145 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de lote urbano en venta. Con 351 metros cuadrados de superficie. Con frente de 13 metros. A la altura del kilómetro 7 y medio de la avenida Blanco Galito. A cuatro cuadras hacia el norte de esta avenida principal. En urbanización Cusheli. Todos los servicios pasan por la puerta. Incluido el gas domiciliario. Por excelente acceso a transporte público. Cerca el lote de colegios, centros médicos, farmacias y supermercados. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio. 65 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en zona Cerco. Próxima a la avenida América y Melchor Pérez del Gil. Sobre 591 metros cuadrados de terreno. Oferta de casa en venta en excelente estado. De dos plantas. En inmediaciones del templo mormón. Sobre la calle Los Manzanos. Oferta de casa en venta de dos plantas. En excelente estado. Sobre 465 metros cuadrados de terreno. En urbanización profesional. Al finalizar cada entrega, cada edición de Mave Propietarios. Tenemos también información de inmuebles en alquiler. Con contacto directo con sus propietarios. Si usted está buscando alquilar un departamento. De repente una oficina o algún otro tipo de inmueble. También sintonice Mave Propietarios. Y preste mucha atención al finalizar cada edición. Cada entrega de Mave Propietarios. También incluimos esas ofertas de alquileres y anticráticos. En Mave.com.bo y en Propietarios.tv. Seguimos con información útil. Atención. Esta vez cambiamos de tipo de inmuebles. Son casas a la venta. La primera oferta a la altura del kilómetro 11. De la Blanco Galindo. Urbanización Campiña 2. Luego nos ubicamos en zona Mayorazgos. Información útil para usted. La presentamos así en imágenes. Hacemos un recorrido por los diferentes ambientes de estas casas en venta. En realidad son cuatro. Cuatro inmuebles en zona oeste de Cochabamba. Comenzamos así con este bloque importante para usted. Casas en venta en zona oeste de la Yacta. Con contacto de primera mano con sus propietarios. Casa Estranar con material de primera. Con 262 metros cuadrados de terreno. Y 12 metros de frente. A la altura del kilómetro 11 de la Avenida Blanco Galindo. En la urbanización Campiña 2. Con 160 metros cuadrados construidos. Cerca al colegio 21 de septiembre. Farmacias y parques. Con excelente acceso a transporte público. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Dos baños compartidos. Con mesón de mármol. Baulera y parqueo para tres vehículos. Patio. Jardín. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 98 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Oferta de casa en vinta a Estranar. En zona mayorazgo. A tan solo tres cuadras de la comuna Tunari. De tres plantas. Cuenta con. Una suite con ropero empotrado y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Misón. Extractor de grasas. Y comedor de diario. Dos ambientes a estar familiar. Caraje para dos vehículos. Amplio jardín. Patio. Parrillero con mesones. Cajonería baja. Y baño privado. Dependencias de servicio. Cuarto de máquinas y planchado. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 220 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria. Oferta de casa nueva en vinta. Sobre la avenida Juan de la Rosa. Muy próxima a la avenida Melchor Pérez de Oguín. En excelente estado. Sobre 680 metros cuadrados de terreno. Cerca a colegios, centros médicos, supermercados y farmacias. Cuenta con dos suites. Tres dormitorios. Living comedor. Garaje amplio para trasvehículos. Cocina con cajonería alta y baja. Misón. Extractor de grasas. Y comedor de diario. Raza. Con salida al estar familiar. Dos patios, un jardín, barrillero, sauna y dependencias de servicio. Además cuenta con dos tiendas almacenes con mezanine incluido. Casa con finos detalles. Vitrales y ambientes amplios. El precio. 695 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. En zona Conde Bamba. Próxima al templo de Guadalupe. Con terreno de 501 metros cuadrados. En planta baja. Cuenta con tres dormitorios. Escritorio. Living comedor. Cocina con mesón y despensa. Baño compartido. Garaje para cuatro vehículos. Patio amplio. Jardín amplio con árboles frutales. Parrillero techado. Cuenta con amplio espacio. Ideal para segunda construcción o ampliación. Dependencias de servicio. Además abundante agua de cooperativa. Y tanque bajo con capacidad de 8 mil litros. Y documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 148 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Y si vamos a hablar acerca de la efectividad que tiene esta muy buena opción en Mave Propietarios. Que básicamente consiste en lo siguiente. Que usted como dueño, como dueña de por ejemplo una casa en 20 en zona oeste de Cochabamba. Puede incluir su oferta en imágenes. Sí, imágenes calidad 4K. Excelente calidad. Definición alta. Y por supuesto presentar además su oferta con sus teléfonos de contacto en pantalla. Además, resaltar aquellas características que hacen que su oferta de casa, por ejemplo, sea realmente atractiva para poderla presentar en venta. Y que usted mismo pueda vender su inmueble incluso en tiempo récord y a un excelente precio sin ningún tipo de intermediación. Muchos ya lo han hecho así. Revisamos vendidos. Más información comuníquese con Mave Propietarios. Más información comuníquese con Mave Propietarios. Oferta de que hacen venta sobre terreno extenso de 600 metros cuadrados de tres plantas en zona temporal. Tenemos información que la queremos presentar y lo hacemos así día a día por televisión, por internet. Está usted sintonizando Mave Propietarios. Y si aún no se ha comunicado con nosotros para poder saber cómo también puede incluir su oferta de lote en venta. De repente usted tiene un lote perfecto por la superficie para construir una casa o un edificio, un condominio. Tiene un departamento o un local comercial en oferta en Cochohamba. Es el dueño, es la propietaria. Contáctese con Mave Propietarios. Y conozca más sobre las condiciones, características y alcances de esta muy buena opción que hemos creado para usted que desea vender su inmueble. Pero ojo, mucha atención con el dato, sin ningún tipo de intervención. Revisamos más información esta vez. Comenzamos en zona norte. Atención, inversionistas. Tomen papel y lápiz. Hablamos de una oferta de propiedad comercial en 20 en zona calacala, cerca a lo que es el Estadio Félix Capriles, en obra gruesa con excelente avance en la construcción. Luego nos ubicamos también en otra zona de Cochohamba, en zona sur, con otra propiedad comercial en 20. Atención con un poco más de exactitud en cuanto a la ubicación. Hablamos de sobre la aroma, sección o sector autopartes. Y por último, un galpón en 20 en zona sur de Cochohamba. Información que la compartimos así día a día, en imágenes y con contacto telefónico de primera mano con sus dueños y con sus propietarias. Oferta de propiedad comercial en 20 en zona norte de Cochohamba. En inmediaciones del Estadio Félix Capriles, en zona comercial en Calacala. Actualmente se encuentran obra gruesa, con gran avance en la construcción. El proyecto de esta propiedad comercial contempla en planta baja, heladería con mostrador y depósito, restaurante con cocina amplia, depósitos y barra de despacho. Además, dependencias de servicio con baño y vestidores. En primer piso, sala de juegos y administración con baño privado. En plantas superiores, departamento independiente con una suite, dos dormitorios y dependencias completas. Y en último nivel, garçonier con terraza. Ideal propuesta para inversionistas. Se acepta inmueble como parte de pago. Además, financiamiento bancario. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de propiedad comercial en venta. Sobre la avenida Aroma, esquina Huayna Capa. En excelente ubicación. Para usted, inversionista. Actualmente funciona negocio de venta de autos, repuestos y llantas. La propiedad cuenta con cimientos para edificio de cuatro pisos. Cuenta con tres tiendas con medidor y baño privado. Sobre la avenida Siles y Aroma. En el sector de autopartes. Propiedad con casa de dos plantas. Con cuatro dormitorios y dependencias completas. Frente a módulo policial. Cerca de Academia Mancésped. Se acepta financiamiento bancario. El precio, trescientos noventa y nueve mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de galpón en venta. Con oficinas. A precio de lote. En inmediaciones de tránsito. Sobre calle Los Andes. Con excelente acceso a transporte público. Cerca de restaurantes, farmacias, colegios y áreas de recreación. Ideal para inversionistas en zona estratégica. En esquina. Con mil seiscientos cincuenta metros cuadrados de terreno. Y cuarenta metros de frente. Actualmente cuenta con construcción de oficinas, depósito y parqueo amplio. Con dos puertas de garaje. Oferta perfecta para construir edificio, salón de eventos o instalaciones de empresa. El galpón cubre el cincuenta por ciento del terreno. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. La promoción que realizamos de ese tipo de contenido en Facebook. Atención, es muy particular para cada oferta. Es decir, vamos promocionando cada inmueble de forma singular o particular. Alcanzando excelentes resultados. Usted también síganos en Facebook. Estamos como Mave o también como arroba propietarios punto TV. Y una vez que hacer internet, revise nuestro sitio en internet. Puede encontraros a través de la dirección web mave.com.bo o propietarios punto TV. Tenemos información que deseamos compartirla con usted que está buscando comprar algún inmueble en Cochoamba. No importa qué tipo de inmueble ni en qué ubicación. Y tampoco importa mucho el tema del presupuesto que tenga usted. Porque muchos de esos inmuebles se pueden vender con financiamiento bancario. Seguimos con ofertas varias. Esta vez arrancamos en lo que es zona norte de Cochoamba. Atención con esta oferta. Muy buena opción para usted y para su familia. Cerca a dos cuadras de Diprobe. Si no se ubica bien la dirección, revisa la ubicación exacta en un mapa de Cochoamba. En mave.com.bo y propietarios punto TV. Luego tenemos información también en Villa Moscú. Información de casas en venta en zona norte de La Yacta. Con contacto directo con sus dueños. Las conocemos. ¿Le parece? Oferta de casa en venta a tan solo dos cuadras de Diprobe. En zona norte, en excelente estado. De dos plantas, sobre 530 metros cuadrados de terreno. Entre sus ambientes cuenta con nueve dormitorios. Cocina con cajonería baja y mesón. Living comedor. Dos baños compartidos, uno de ellos con tina. Garaje para cuatro vehículos. Dos patios amplios. Dos jardines. Ambiente de servicios. Cerca a la casa, colegios, canchas deportivas y farmacias. Con excelente acceso a transporte público. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en zona aranjuez. En barrio Villa Moscú. En inmediaciones de la avenida Circunvalación. Con terreno de 450 metros cuadrados. Con 18 metros de frente. En planta baja. Excelente oferta para inversionistas. En muy buena ubicación. Casa a la venta a precio del lote. Con excelente acceso a transporte público. Con todos los servicios instalados. Cerca a universidades, colegios, parques infantiles, canchas deportivas y áreas verdes. Entre sus ambientes, cuenta con cuatro dormitorios. Cocina. Living comedor. Garaje para siete vehículos. Patio jardín. El precio. Cuatrocientos ochenta dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en zona residencial Calacala. Cerca al Estadio Félix Capriles. En excelente estado. De tres plantas. Con terreno de seiscientos ochenta y dos punto veinte metros cuadrados. Y frente de dieciséis metros. Con fondo de veintiséis metros. La superficie construida. Cuatrocientos ochenta y siete metros cuadrados. Entre sus ambientes, cuenta con tres suites con jacuzzi y ropero empotrado. Living comedor con chimenea ornamental. Estar familiar. Cocina con cajonería alta y baja. Misón. Comedor de diario y despensa. Garaje techado para seis vehículos. Altillo. Terraza con salida al escritorio. Patio amplio. Dos jardines. Uno de ellos cuenta con fuente de agua. Parrillero con cocineta auxiliar. Área de lavado y mesuras de granito. Cuarto de máquinas y planchado. Departamento auxiliar con dos dormitorios. Cuenta con tanque de agua con capacidad de diez mil litros. El precio, seiscientos cuarenta mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Servicio exclusivo para ofertas de casas, oficinas, departamentos y otros inmuebles en oferta en alquiler y anticrético. Difusión estratégica de su oferta por televisión e internet. En imágenes y con sus teléfonos de referencia como propietario o propietaria. A precio accesible por tan solo 20 bolivianos. Contáctenos para más información. Atención con esta muy buena propuesta que tengo para usted que desea comprar algún inmueble en especial. Una casa para vivir con su familia. Encuentra la oferta perfecta en mave.com.com o en propietarios.tv. Por cierto, pronto estamos renovando nuestras páginas o nuestra página en internet para que tenga más opciones de encontrar la oferta ideal para comprar en Cochoamba. Revisa información importante en imágenes, en texto y también ubicación exacta de cada oferta en un mapa de Cochoamba. Por supuesto, también publicamos los teléfonos de contacto con sus propietarios en nuestros sitios en internet. Mave.com.com y propietarios.tv. ¿Qué tal si seguimos con información importante para usted? Son lotes en venta. Zona Este, Zona Sud y Tiquipaya. Son terrenos con diferentes superficies, diferentes características, precios distintos. Atención, ofertas a precio de propietario son de Mave, Vienas Raíces. Comenzamos a la altura del kilómetro 6 y medio de la Circunvalación. Ofertas a precio de propietario de Mave, Vienas Raíces. Oferta del auto urbano en venta. A la altura del kilómetro 6 y medio de la avenida Circunvalación. A tan solo una cuadra de la avenida Décima, con superficie de 537 metros cuadrados. Con 12.5 metros de frente. Completamente amurallado. Por la zona existen todos los servicios básicos. Con documentos al día. Cerca a colegios, mercados, farmacias y cancha deportiva. Con excelente acceso a transporte público. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 67 mil dólares. Es oferta exclusiva de Mave, Vienas Raíces. Está a precio de propietario. Para más información, comuníquese con nosotros. Oferta del auto urbano en venta. En hermosa zona residencial. En inmediaciones de la avenida Guayacán. Y avenida Los Ángeles. En excelente ubicación. Cerca al campo ferial. A iglesia, parque infantil, hospitales, mercados y farmacias. Ideal para vivir con su familia en zona segura. La superficie, 292.22 metros cuadrados. Con frente de 12 metros. Terreno perfecto para construir su casa. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del lote. El transporte público pasa por la puerta. Completamente amurallado. Y con construcción en obra gruesa. Con documentos al día. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este lote. El precio, 68 mil dólares. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave, Vienas Raíces. Para más información, comuníquese con nosotros. Oferta del lote urbano en venta. En hermosa zona residencial. Sobre avenida. A tan solo una cuadra de la avenida Chilimarca. Con superficie extensa de 2,567 metros cuadrados. En esquina. Con frentes de 44 y 26 metros. Ideal para salón de ventos. Urbanización, condominio o edificio. El lote cuenta con proyecto de factibilidad para salón de ventos. Además, cuenta con cimientos para barda perimetral. Por la zona existe abundante agua. Cuenta con depósito de agua con capacidad de 10 mil litros. Además, cuenta con proyecto aprobado para salón de ventos. En Tiquipaya. En excelente ubicación para usted, inversionista. Con documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 145 dólares por metro cuadrado. Es oferta exclusiva de Mave, Vienas Raíces. Para más información, comuníquese con nosotros. ¿Quién mejor que usted que es el dueño o que es la propietaria de aquella casa en Vita? De repente es un galpón, es un local comercial. Para dar ideas sobre la forma de utilizar de repente su inmueble para poder ganar o tener mayor rédito al momento de vender su oferta. Sí, nosotros también lo podemos ayudar y asesorar en la forma más atractiva de presentar su oferta por televisión y por internet en imágenes de excelente calidad. Calidad 4K. Y por supuesto, acompañamos su oferta en sus teléfonos de contacto en pantalla. En este instante, me acompaña a revisar departamentos en venta. Tenemos la primera oferta en este bloque, en zona centro, sobre la Oquendo. Luego nos ubicamos también en zona norte de Cochabamba, por ejemplo, sobre la avenida Santa Cruz. Información también cerca a la calle Mancésped, sobre la calle Mancésped. Y por último, un departamento del condominio Las Magnolias. Departamentos en venta, protagonistas aquí en Mave, propietarios. Oferta de departamento en venta en excelente estado, con 62 metros cuadrados de superficie, sobre la avenida Oquendo, en el edificio Torres Ofer, cerca a colegios, supermercados, cines y entidades financieras, en zona residencial. Cuenta con dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, baño compartido con box de ducha, cocina con cajonería baja y mesón, como área común, salón de reuniones, en excelente ubicación. Se acepta financiamiento bancario, el precio 59 mil 500 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta en excelente estado, en zona norte, sobre la avenida Santa Cruz, en el edificio Torres Marcelo, frente al colegio angloamericano, en zona residencial, cerca a universidades, supermercados, cine y canchas deportivas. Con 143 metros cuadrados de superficie, cuenta con una suite con tina y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados y vestidor, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas y despensa. Living comedor, garaje techado para dos vehículos con bauleras. Áreas comunes como piscina, barriero y salón de reuniones, con documentos al día. Se acepta financiamiento bancario, el precio 120 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta en excelente estado, en zona calacala, sobre la calle Mancespet, con 122 metros cuadrados de superficie. La venta incluye garaje, cuenta con ambientes como una suite con tina y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, estar familiar, cuarto de máquinas. La venta incluye cortinas, en ubicación ideal, cerca a supermercados, entidades financieras, farmacias, colegios y universidades. Departamento espacioso y cómodo en zona residencial, el precio 80 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de departamento en venta, en excelente estado, en ubicación residencial, en el condominio Las Magnolias. Sobre la avenida Pantaleón Dalense, cerca al Instituto Americano, cuenta con seguridad las 24 horas, cerca a universidades, supermercados, colegios y farmacias. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con jacuzzi y ropero empotrado, dos dormitorios con balcón y ropero empotrado, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, living comedor, estar familiar, garaje techado, cuarto de máquinas, dependencias de servicio, áreas comunes como piscina, parriero, parque infantil y salón de reuniones. Se acepta financiamiento bancario. El precio 135 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Muebles Nueva Idea, también nos acompañan hoy aquí en Mave, propietarios, para sugerirle a usted adquirir un mueble de excelente calidad, de madera maciza, de fino acabado, dentro de dos estilos, colonial o minimalista. Visita el showroom de Muebles Nueva Idea, muebles de excelentes precios accesibles y, por supuesto, de fino acabado, ideales para usted. Muebles Nueva Idea. Muebles Nueva Idea, con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes, elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorio, living, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos, otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles Nueva Idea. En este instante nos ubicamos en zona centro de Cochamba. Hablamos de lo que es zona muy urina, Pasos de la Ramón Rivero, luego nos ubicamos en zona norte, en inmediaciones del Templo Mormón, zonas residenciales ideales para usted las propuestas. Tome nota de los teléfonos de contacto con sus propietarios, porque son ofertas que se presentan así, con contacto directo con ellos. Recuerde que al finalizar hoy Mave Propietarios, también le presentamos ofertas de inmuebles en alquiler con contacto directo con sus propietarios. Casa Cementa. Veamos. Casa a la venta a precio de lote, en zona muy urina, frente a los bloques militares, cerca al Cine Center, sobre terreno de 844 metros cuadrados. Cuenta con 8 dormitorios con roperos empotrados, 2 cocinas con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, comedor de diario y despensa, living comedor, 5 baños compartidos, garaje amplio para 6 vehículos. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio, 620 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en 20 en excelente estado, sobre 450 metros cuadrados de terreno, en planta baja, próxima al Templo Mormón, en zona residencial, cerca a dos colegios, universidad, parques, canchas deportivas y a la avenida Primera Circunvalación. Cuenta con 3 dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario, living comedor, garaje para dos vehículos, patio amplio, hermoso jardín amplio. Además, cuenta con tienda y trastienda con baño privado. El precio es ofertable. 185 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con el propietario. Sabemos que usted está buscando vender su casa. De repente es un galpón, una oficina, una tienda. Puede acceder a este servicio, a esta propuesta que tenemos en Mave Propietario. Simplemente comuníquese con Mave Propietario sin ningún compromiso. Al 4664-664, al número celular 799-63611 por WhatsApp, a través del Facebook y también incluye su oferta en imágenes de excelente calidad. Además, con sus teléfonos de contacto en pantalla presentando su oferta a partir de criterios publicitarios. A beneficio suyo. Venda usted mismo su inmueble sin ningún tipo de intermediación. En este momento revisamos una oferta o, en todo caso, un bloque de vendidos, vendidos de inmuebles que han pasado por Mave Propietarios. Y se han logrado vender incluso en tiempo récord sin ningún tipo de intermediación. Veamos, vendidos de Mave Propietarios. Oferta de casa en 20 en excelente estado. En planta baja, sobre 500 metros cuadrados, próxima a la avenida Primera Circunvalación. Cerca colegios, parques y plaza de comida Las Islas. Oferta de lote en 20 en Encanto, Pampa, Tiquipaya. A tan solo tres cuadras al norte de la Universidad del Valle. Si usted ya ha tomado el servicio en Mave Propietarios y es la segunda vez que está pensando tomar nuevamente el servicio que tenemos, pensaba en usted que desea vender su inmueble sin ningún tipo de intermediación, le podemos regalar días extras a los 10 contratados en esta propuesta que tenemos en Mave Propietarios. No solamente es televisión, también es internet. Ambos medios masivos manejados de forma estratégica y excelente a beneficio suyo. Usted va a vender su inmueble sin ningún tipo de intermediación y, por supuesto, a un excelente precio. Seguimos con más. Esta vez nos ubicamos en zona este de Cochabamba. Son tres inmuebles, tres casas en venta. La primera oferta, hablamos de un inmueble con 520 metros cuadrados de terreno. Luego nos ubicamos también con una casa estrenada en lo que es la Urbanización San Juan de Dios. Y en tercer lugar, a la altura del kilómetro 5 de la Villa Son, una casa en venta en la Urbanización Sidon Sur. Veamos, Casa Cementa. Oferta de casa en venta a estrenar. De dos plantas, sobre terreno amplio de 530 metros cuadrados, a la altura del kilómetro 5 de la carretera Azacaba, tras surtidor Anita, en Urbanización Cerrada La Huerta. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con tina, dos dormitorios, living comedor, cocina con cajonería baja y comedor de diario, garaje amplio para seis vehículos, dos patios, dos jardines, lavandería externa con dos baños adicionales. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 155 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar. En zona y labra, a tan solo una cuadra de la Avenida de Labra, a dos cuadras de la subalcaldía. Sobre 446 metros cuadrados de terreno, de tres plantas. En cada nivel, un departamento independiente. En planta baja, cuenta con departamento con tres dormitorios y dependencias. En primer piso, departamento con ocho dormitorios y dependencias. Y en segundo nivel, cuenta con un departamento con dos dormitorios y dependencias completas. La casa cuenta con garaje techado para seis vehículos, patio amplio, churrasquero, dos tanques de agua con excelente acceso a transporte público. El precio, 220 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en la urbanización Sidon Sud. Próxima a la Avenida Villazón. En excelente estado. De dos plantas. Con terreno de 530 metros cuadrados. Cuenta con cuatro dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón. Comedor de diario y despensa. Tres baños compartidos. Estar familiar. Terraza amplia con salida al estar familiar. Dos garajes. Uno de ellos para cuatro movilidades y el segundo para dos vehículos. Dos patios amplios. Dos jardines con árboles frutales. Casa con excelente iluminación. La urbanización cuenta con abundante agua. El precio, 240 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Si usted desea comprar un inmueble con financiamiento bancario, tenemos muchas propuestas, muchas opciones publicadas también en mave.com.voyenpropietarios.tv. Revisa nuestro sitio en internet y conozca la oferta exacta, perfecta, ideal para comprar, para que usted la adquiera en Cochoamba y de forma directa con su propietario. Recuerde que también incluimos algunas ofertas exclusivas de mave, bienes raíces. En este instante cambiamos de tipo de inmueble. ¿Le parece? Lotes en venta, ubicación zona norte de Cochoamba. La primera oferta con casi 3 mil metros cuadrados de superficie, ideal para usted, inversionista. Luego nos ubicamos en zona sur. Hablamos de una oferta de lote en venta sobre la avenida Aroma entre Esteban Arce y Nataniel Aguirre. Lotes en venta, aquí en mave, propietarios. Oferta de lote en venta, lado urbanización Lomas de Aranjuez, con 2.985 metros cuadrados de superficie, con frente de 41 metros y fondo de 71 metros. Los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Existe la posibilidad de fraccionar el terreno para su venta. Se acepta financiamiento bancario. Los documentos están al día. El precio, 85 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de lote urbano en venta. En excelente ubicación, perfecta para inversionistas. En zona altamente comercial. Sobre la avenida Aroma, entre Esteban Arce y Nataniel Aguirre. Con 674 metros cuadrados de superficie y 12.30 metros de frente. Con todas las comodidades a su alcance. Cerca mercados, farmacias, colegios, entidades financieras y terminal de buses. Cuenta con construcción de cuartos habitables en medias aguas. El precio, 650 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Gracias Plus Steel. También nos acompañan hoy aquí en Mave Propietarios. Consejo importante para usted que va a construir. Son productos para el sistema de construcción en seco. Que cuentan con certificación INORCA. Y ojo, con certificaciones internacionales. Construye con la calidad y la garantía que le ofrece Plus Steel. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco. De fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Steel. Le ofrece abrasivos. Aislantes térmicos. Sechas metálicas. Cielo falso. Marco metálico. Steel Frame. Fabique divisorio. Viga Vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Tenemos variedad de ofertas que las presentamos así con mucho gusto día a día. En imágenes, con contacto directo con sus dueños, con sus propietarias. Además, vamos resaltando, destacando de forma especial aquellas características como ubicación, de repente, número de ambientes. También hablamos de material de construcción. Aspectos que a veces son necesarios de resaltar para poder presentar la oferta de forma atractiva para que usted, como persona interesada en comprar algún inmueble en particular, pueda tomar mucha atención en esta información. De primera mano, con contacto directo con sus propietarios. Más adelante, quédense junto a Mave, propietarios, casas en Tiquipaya. En este instante arrancamos en zona oeste en la final de la Juan Pablo II, casas en zona oeste de Cochorba. Oferta de Casas en 20, en la final Avenida Juan de la Rosa, Casas y Avenida América, en excelente estado, de tres plantas, sobre 400 metros cuadrados de terreno. Cuenta con una suite con jacuzzi y ropero empotrado, tres dormitorios con roperos empotrados, living comedor, dos ambientes de estar familiar, dos baños compartidos. Uno de ellos con tina, cocina con cajonería baja, mesón, calefón y comedor de diario. Terraza con salida a la cocina con vista panorámica, patio amplio, jardín, dependencias de servicio. Además cuenta con tres tiendas almacenes, con medidores independientes y baño privado. Casa ideal para negocio. El precio, 430 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Casas en 20, en inmediaciones del Hiper Maxi, a una cuadra y media de la Avenida Juan de la Rosa, sobre 310 metros cuadrados de terreno, de tres plantas. Entre sus ambientes cuenta con tres suites con balcón y vestidor. Un dormitorio con balcón y ropero empotrado. Escrito, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, despensa, mesón y cocineta incorporada. Dos baños compartidos. Living comedor. Estar familiar. Garaje para tres vehículos. Dos jardines. Dos patios. Parrillero. Cuarto de máquinas. Construcción antisísmica. Cuenta con garantía de un año en sistemas de plomería y eléctrico. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 350 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en 20, en excelente estado, en Huayra Casa. Cerca, colegios, centros médicos, hospitales, entidades financieras y mercados. A tan solo cuatro cuadras de la Avenida Siglo XX. Con 261 metros cuadrados de terreno. De tres plantas. Entre sus ambientes cuenta con una suite con tina y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja y mesón. Dos baños compartidos. Garaje techado para dos vehículos. Terraza pequeña con salida al estar familiar. Patio amplio. Jardín. Además, departamento auxiliar con un dormitorio y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 128 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Arroba Mave Vendidos es la cuenta en Facebook para que pueda conocer la cantidad real extensa de ofertas que ya han pasado por Mave Propietarios y se han vendido sin ningún tipo de intermedición. También incluimos algunas ofertas de Mave Bienes Raíces que se han vendido a precio de propietario. Y hablando de ese tipo de ofertas, ¿qué tal si revisamos un bloque de vendidos de esta empresa Cochabambina que trabaja en intermediación inmobiliaria en la oferta y venta de inmuebles, pero a precio de propietario? Revisamos Vendidos de Mave Bienes Raíces. Oferta de casa en venta en excelente estado, con 540 metros cuadrados de terreno, de tres plantas, próxima a la Fake Bowl. Departamento en venta a estrenar, con 110 metros cuadrados de superficie, próximo a la Plaza Colón. Oferta de lote urbano en venta, por motivo de urgencia, en Coñacoña. A lo antes anunciado hasta Tiquipaya, atención usted que está buscando comprar una casa para de repente iniciar un negocio, una actividad comercial. Este inmueble tiene más de mil metros cuadrados de superficie el terreno, además es ideal para restaurante o quinta y por las características del terreno es divisible. Atención Tiquipaya, la ubicación, luego nos ubicamos con una casa en 20 en la ciudad del Niño, también en Tiquipaya. Y para cerrar este bloque, hasta Sacaba, hasta el otro lado de la ciudad del departamento de Cochabamba, a la altura del kilómetro 8, yendo hacia Sacaba, una casa en venta. Tres ofertas, aquí en Mave, propietarios con contacto telefónico directo con sus dueños. Las conocemos. Oferta de casa a precio del hotel, sobre terreno divisible, en esquina, próxima a la avenida Chilimarca. Sobre mil setenta metros cuadrados de superficie de dos plantas, ideal para quinta o restaurante, con hermosa vista y documentos al día. Cuenta con una suite con balcón, tina y vestidor, dos dormitorios con balcón, cocina con cajonería, alta y baja. Garaje amplio para seis vehículos, con muralla de piedra vista, con seiscientos metros cuadrados de jardín. Y piscina, de cinco por diez metros. Se acepta financiamiento bancario, se acepta movilidad, departamento o casa pequeña como parte de pago. Para más información, comuníquese con el propietario. Hermosa casa a la venta estilo minimalista, en Tiquipaya, en la ciudad del niño, a una cuadra de la avenida Ecológica. Cuenta con abundante agua, excelente iluminación natural y luces LED, de tres plantas a estrenar. Cuenta con una suite con balcón y ropero empotrado, tres dormitorios con roperos empotrados, escritorio, living comedor, tres baños compartidos. Dos ambientes de estar familiar, cocina con cajonería, alta y baja, misun, comedor de diario e isla de mármol. Garaje para tres vehículos, terraza, patio amplio, jardín, parrillero con misunes. Cerca a colegios, universidades y centros médicos. Documentos al día, la entrega es inmediata. El precio, 159 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta, con opción a darse en alquiler. A la altura del kilómetro 8, Azacaba, en excelente estado, de dos plantas, sobre extenso terreno de 2.600 metros cuadrados, con 37 metros de frente. Cuenta con dos suites con balcón y vestidor, tres dormitorios con balcón y roperos empotrados, living comedor, tres baños compartidos. Uno de ellos con jacuzzi, cocina con cajonería, alta y baja, mesón, comedor de diario, isla de mármol y despensa. Garaje amplio para diez vehículos, patio amplio con parque infantil incluido, jardín amplio. Además, cuenta con galpón con superficie de 1.500 metros cuadrados. Ideal para empresas o fábricas, con excelente acceso a transporte público. El precio, 700 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Ya decidió construir su casa, está buscando un terreno para hacerlo. Atención, Azacaba, con 300 metros cuadrados de superficie, un lote en 20, en zona Canal Pata. Este terreno es para usted, ideal para construir su casa propia. Luego nos ubicamos en lo que es zona centro de Cochoamba, con una galería comercial en 20, sobre el Esteban Arce, con 32 tiendas alquiladas y tres departamentos independientes propuestas, con contacto directo con sus propietarios. Oferta del lote en Vinta, en Zacaba, en zona Canal Pata. A tan solo cinco minutos de la plaza principal de esta localidad, de Zacaba. Ubicado a una cuadra de la continuación de la Avenida de Labra, con superficie de 300 metros cuadrados. Con todos los servicios básicos por la zona. Para más información, comuníquese con el propietario. El precio, 55 dólares por metro cuadrado. Oferta de propiedad comercial en Vinta, en zona Céntrica. Galería en Vinta, sobre la calle Esteban Arce, entre calle Tarata y calle Totora. En ubicación comercial, de tres niveles. Y terraza con tinglado, en planta baja. Y primer piso, cuenta con 32 tiendas alquiladas, además de plaza de comidas. Con todas las comodidades, incluye la instalación de gas industrial. En segundo piso, cuenta con tres departamentos independientes. Los materiales de construcción de esta oferta son de primera. Cerca a colegios, a la terminal de buses, mercados, farmacias, centros médicos y módulo policial. En ubicación perfecta para inversionistas. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. 19 de agosto de 2016. Un gusto estar con usted compartiendo este tipo de información que está buscando usted conocer para tomar una muy buena decisión al momento de comprar aquella casa que requiere para vivir con su familia un lote, algún inmueble en Cochamba. Va en este instante consejos importantes. Aguárdenos, estamos al aire con Mave Propietarios. Muebles nueva idea. Con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes. Elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorio, living, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles nueva idea. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Steel. Le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, sechas metálicas, celo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, viga vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Son departamentos en alquiler en instantes a lo antes anunciado al principio del programa. Son inmuebles ubicados en la yacta, pero en alquiler. Si usted tiene una casa, una oficina, una tienda, algún inmueble en anticrático o alquiler ubicada a su oferta en Cochoamba, es el dueño de la propietaria, incluye su oferta en imágenes y con sus teléfonos de contacto en pantalla a un precio realmente accesible. Para más información, comuníquese con Mave, propietarios de departamentos en alquiler, con contacto directo de primera mano con sus dueños. Departamento en alquiler, sobre la avenida América Oeste, Casi Melchor Pérez de Urguín, en el edificio Titán. El precio, 460 dólares o 3200 bolivianos. Incluye expensas, teléfono del propietario, 707-24602. Departamento en alquiler, en la Uniceto Rodríguez, a cuatro cuadras al norte de la avenida América. El precio, 2.800 bolivianos. Teléfonos de la propietaria, 4414-759 y 793-90-166. Departamento en alquiler, en Zona Moyurina, próximo a la avenida Aniceto Arce. El precio, 350 dólares. Incluye expensas. Teléfonos del propietario, 707-33-482 y 703-65-901. Servicio exclusivo para ofertas de casas, oficinas, departamentos y otros inmuebles, en oferta, en alquiler y anticrético. Difusión estratégica de su oferta por televisión e internet, en imágenes y con sus teléfonos de referencia, como propietario o propietaria. A precio accesible, por tan solo 20 bolivianos. Contáctenos para más información. Más información, por supuesto que si en este último bloque de Mave Propietarios, incluimos ofertas de inmuebles en alquiler, con contacto de primera mano con sus dueños y con sus propietarias. Si usted aún no se ha comunicado con nosotros, hágalo. Tiene algún inmueble, de repente una habitación, es una tienda, una oficina en alquiler o anticrético. En Cochabamba incluye su oferta en imágenes, así como las siguientes propuestas de alquileres y con sus teléfonos de contacto en pantalla, como dueña o como propietaria. Un precio realmente accesible. Acorde a su bolsillo, revisamos inmuebles en alquiler. Local comercial en alquiler, sobre Avenida Panamericana. El precio, mil dólares. Teléfonos del propietario, 4736-227 o 722-95-181. Oferta de oficina en alquiler, sobre la Avenida Vallivian, en El Prado. El precio, mil quinientos dólares. Teléfono del propietario, 425-7057. Servicio exclusivo para ofertas de casas, oficinas, departamentos y otros inmuebles. En oferta, en alquiler y anticrético. Difusión estratégica de su oferta, por televisión e internet. En imágenes y con sus teléfonos de referencia, como propietario o propietaria. A precio accesible, por tan solo 20 bolivianos. Contáctenos para más información. 19 de agosto, y por supuesto, vamos cerrando así la semana. Con hoy viernes, cerramos semana hábil. Gracias por su sintonía y por la preferencia prestada a Mave Propietarios. Nuestro reencuentro en una próxima edición. Por supuesto, la invitación siempre está en pie, está abierta para usted. Incluya su oferta en venta, en anticrético o alquiler en Mave Propietarios. En imágenes y con sus teléfonos de contacto en pantalla, como dueño, como propietaria. Gracias. Revisa también nuestra página en internet. Permiso. Revisa. 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 Revisa.